Pa' después me bajó porque ya hicimos dos tickets Lo pusimos otra vez corto, le metimos pedazos, no importa que nos critiquen Le dije que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaetón la pone freaky, la muñata, yep, 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 yep Viendo la muñata, triky, yi, 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 hasta por la city De las cinco, cinco van detrás de la torta No tienen cel, una vez se reporta, yeah Dicta y con la nalga redonda Pa' las mesas que llegan, de las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty Hoy andan sueltas y todas son chanty Salen a parrear, pero les sale de gratis Cuando la disco está llena de gatos y gangsters No sabía ser de noche, si era de día Estábamos en lo oscuro, nada se veía Luego me requisó como la policía Me exclamó maribana con la bebida Si me apaga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dijo ese culito que está ya es El reggaeton la pone free La muñeca, yeah, 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 yeah Prendiendo la muñeca de freaky Pueda por la city Llevo en un maquinó, freaky La muñeca, yeah, 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 yeah Pueda prendiendo la muñeca de freaky Pueda por la city Pede un piquito, que chimba, se siente su boca De tanto perrear, ya no sobra la ropa Debajo del hoodie, que rico me toca Se le está yendo la mano, pero no me joda El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo la muñeca de creepy, creepy Llevo en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo la muñeca de creepy, creepy Llevo en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaeton la pone freaky La muñeca, yeah, 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 yeah Prendiendo la muñeca de freaky Pueda por la city Llevo en un maquinón, freaky La muñeca, yeah, 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 yeah Y está con lo la muñeca de freaky Prendiendo la muñeca de freaky Gracias por ver el video.